maldita vales nueva tienda del fall guys vale esto que sale ayer obviamente sigue estando esto de tiablillo se da mañana osea si alguien se quiere comprar pues que aproveche esto también se irá mañana sigue estando el pack este de relin chin hay gente que no le sale este pack no sé el por qué y sigue estando esto va a durar 24 días va a durar un montón de tiempo vale obviamente sigue estando estos cinco días lo que salió ayer y me vuelve a salir esta skin bailarina si me sale lo mismo el baile este no se va nunca y todo esto yo ya lo tengo si bueno chicos no hay nada nuevo y nada mañana así que habrá cosas nuevas se van dos cositas y nada deja vuestro like suscribiros y nos vemos en la próxima tienda adiós